Mirá a los dos jugando con las mujeres Acá se terminó todo, la dejó de darte Es verdad, es verdad Estamos bárbaros, estamos muy bien ¿Cómo le decís vos? Este tipo no vale ni una lágrima Todo lo que hace Martín es para lastimarme ¿Pero por qué vuelve todo el tiempo a estar nociva ella en su vida? Te quiero a escondidas La fogosa e inestable relación entre Luli Salazar y Martín Redrado no da pie con bola Y al mejor estilo Barbie Silenzi y el polaco Los tortoritos una vez más se volvieron a pelear Una pareja que va y viene al punto que últimamente ya era más va que viene Pero de repente una reconciliación Y de repente una foto Donde él se vacuna en Miami con su novia de los últimos tiempos, Lulú Sanguinetti Y una Luciana Salazar que estalla por los aires Y mirá a los dos jugando con las mujeres y apretándome a la vez Luciana estaba en el barco como pudimos ver las fotos con Ana Rosa Y fue disfrutando de una tarde divina chequeando su celular Encuentra esa imagen, esa foto Me imagino Y automáticamente De repente me llega esa foto Y Ana misma le pregunta ¿Qué Martín? ¿Estás con Lulú afuera? ¡No! Estoy solo Arreglamos todo o no arreglamos nada Me contesta ella cuando le digo no entiendo el apretándome Claro Pensé que habían arreglado cuando hablaste de contacto estrecho estrecho Le digo yo Y ella me contesta Yo jamás miento El día 10 de enero Yo empecé a salir con Martín Regrado Y eso Martín Regrado no puede decir que no Porque no solo que hay pruebas Sino que hay testigos Realmente Martín lo niega categóricamente Y es una persona que no solamente niega el vínculo Sino que no lo desea Siento que ella lo está dando todo Que está re enamorada Está cuidando de hecho también a su hija Y él no pone huevo 26 de noviembre Festejo de cumpleaños de Lulú Él le hace una fiesta sorpresa Con los huevos que están en todo Venía viéndose con Lulú Bueno, el que no es el primero Entonces él le dice Andaba con las dos Andaba con las dos Entonces ella le dice Si vos vas a aparecer con esta Acá se terminó todo La dejó de garpe El festejo de cumpleaños Se suspendió una hora antes Con el catre, el globo, todo A Lulú No ¿Por qué quería salvar la cosa con Lulú? Yo no sé, es un psicópata Pero un solú lo seguro Ella escribe Lo mejor que me pudo haber pasado Para sacarme de encima A semejante láctea de persona para siempre La aparición de esta foto, ¿no? Lo imperdonable Es que manipuló a una menor Juega con las mujeres de todas las edades Este tipo no vale ni una lágrima Este tipo no vale ni una lágrima No vale ni una lágrima ¿Por qué vuelve todo el tiempo Si es tan nociva ella en su vida? Bueno, pero él dice que no Vuelto Acá hizo un descargo de su madre Sí En el verano Y después dijo Él me invitó a Miami Y se fue a Miami con él Lo que dice Martín No tiene nada que ver con esa situación Me preguntan Luli A ver Estuvieron juntos con Rederado en Miami Esto es ahora Esto también Lo hablamos de la semana pasada Así Él me invitó para no poner no manzana Le vuelve la pregunta a la gente Crack total ¿Es verdad que Rederado te contagió a ella? ¿Covid? Claro Calculo que sí Porque con él fue el que tuve contacto estrecho Y ahí vuelve a aclarar Estrecho 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 es mucho Quede claro Esta carita de Carita de wow Y una cosa es contacto estrecho Pero estrecho estrecho Nos estrechamos Como loco Lo que habían acordado Era blanquear la situación Cuando llegaron a la Argentina Luli se adelantó Desde su historia de Instagram Como siempre Ella se apura a blanquear Cuando él no quiere ¿Qué es lo que lo hice público? Me hicieron unas preguntas Y contesté la verdad Qué raro y todo, ¿no? Pero bueno Cada pareja es un mundo La cuestión es que A esta historia de amor Tan vertiginosa Entre Marfiluli Nosotros la venimos siguiendo Desde antes del corralito Ya no estás más a mi lado corazón Ustedes en este momento Están viviendo una relación de noviazgo Correcta Hecha derecho Estamos bárbaros Estamos muy bien Amigos de Kiki Feliz 2013 para todos Ojalá que sea con mucho trabajo Mucha salud Mucha paz Y sobre todo La mejor vida Para el 2013 Toda la onda Toda la energía Y que sea Un gran error para Argentina Nosotros somos Un amor Pirata ¿Qué es lo que más te gusta de Luciana? Una cosa que te guste así Todo Y una cosa que no te guste Y no me diga nada Te gusta tener siempre razón Me gusta tener siempre razón Lo dijo él antes Es verdad Es verdad Bueno pero es mi carácter Él sabe que soy así Sería una muy buena boda Porque argumenta todo Y con Lui hablás de economía Tienes que hablar Me muero por ser mosca Por ser guita O por ser guita O por ser ella Tener mosca Le interesan mucho Todos los temas Todos los temas de actualidad Temas de política Temas de política exterior Cuando viajo Hemos viajado Me ha acompañado De distintos trabajos Que he tenido En la Organización Mundial de Comercio Y siempre Le gusta Es una persona muy interesada Le gusta Es una persona muy interesada ¿Cómo le decís vos a él? Depende A veces le digo Marto Marto Re lindo Y ella ¿Cómo te dice a vos? Me dice Lulita Gorda Pero y en el momento Así íntimo ¿Cómo te dice? Mi amor Gordita Gordita Y vos le decís Le decía Bebu Ahora hace mucho Que no le digo Bebu Que lindo Que lindo Que romántico Al final Marto Es un dulce de leche En la intimidad El tema es que Cuando el carruaje Se convierte en calabaza Parece que el economista Se pone bien maléfico En este reencuentro Que nos empezamos a ver Por el tema de Matilda Que nos pedíamos A escondidas Porque indudablemente Él me pidió tiempo Tiempo para Aclarárselo a la novia Y aclarárselo a su entorno Lo que quiere este Martín Es llevar la situación A la justicia Por otros motivos Por una injuria Por una calumnia Por un supuesto Imposible hostigamiento Y por otras cuestiones ¿Entendés? O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Para mí es violencia de género Acá hay una menor Que es una nena Que lo conoce a Martín Que tiene vínculo Que si el vínculo Se corta y aparece No está bueno Para cualquier niño Él le pidió a Rosenfeld Entonces que lo haga una En Miami Está aburridísimo ¿Qué va a estar aburrida? ¿Hay un contrato De 13 mil dólares por mes Que se lleva una torta a Rosenfeld? La gente que rodea a Redrado Está convencido Que la hija de Luciana Es hija de Martín Redrado Que si no A Martín Redrado No le sacás un peso Él hizo posible Que Martín la venga a este mundo Porque él me ayudó Económicamente Biológicamente No es hijo de ninguno De los dos Todo el entorno Dice lo mismo ¿Qué pasa? Te estás metiendo Con la identidad Mi hija Para un poco Hay un video En manos de Ana Roosevelt Que Redrado sabe De su existencia Que se supone Que la amenaza sería Vos me dejas de mantenerme Vos me dejas en Pampa y la vía Y este video Sale a la noche Tweet de Ana Rosenfeld En virtud de la falsa información Que circula en diferentes medios Digo categóricamente Que existe en mi poder Video alguno de Arroba Martín Redrado Y Arroba Luvili Pop 07 Te tiene contratada Por 3-4 horas Porque lo llevas al paraíso De alguna manera En su cabeza Funciona así Está siendo muy agresiva Perdóname No, no Lo digo con el mayor respeto De lo que él cuenta A sus amigos Nada está en mi boca Si me contratada Yo soy novia de él Novia pública No me digas contratada En su cabeza No me digas Porque es muy violento Que vos como mujer Me digas eso a mí Remitiéndonos a un paralelismo Económico financiero Lo que queda claro Es que esta relación Es más inestable Que el mismísimo Dólar Blue Lo que dice él Es que vos no tenés Una relación estable con él ¿Es cierto o no es cierto? A ver ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto o no es cierto?